... Bueno, pues estamos ya de vuelta, después de la conversación de Paola con Samuel Martín, incorporamos a esta tertulia ya, Domingo Rivero, que viene directamente del magazine de esta casa. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Muy buenas. Y a José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Y yo les decía al principio que en la tertulia íbamos a tener a una persona que hoy es el último programa de esta temporada. Les decía, si se esperan, les digo quién es. ¿Lo digo ahora o ya no? El que se ha reído. El que se ha reído. Los que no nos reímos es que nos queda aquí hasta el 31. Me ha delatado. La risa esa cómplice. Exactamente, sí. Bueno, pues sí, ya está. Última temporada. No es que no quiera venir. Es que no quiero venir. ¿Te obligan las vacaciones? ¿Son obligadas también? Físicamente es que me da un poco de… que no puedo… que no, que las autovías acortan, hay accidentes y entonces… Es más rápido. No, y ahora mismo hay otro taponazo. Otro más. En la rotonda de Recife, justo para incorporarte a la autovía, una guagua ha sido atropellada por un coche de un turista, un descapotable. No ha pasado afortunadamente en nada de la señal a nivel personal, pero claro, hay montado un tapón que no… Y la rotonda esa, Jacobo, la quiere hacer aérea, por lo cual ahora van a chocar los aviones ahí, en esa rotonda. Mira que te sientas más al atilo de Tenerife, ¿eh? Sí, sí. En todas las aéreas, ¿para las aéreas que se te pegan? Pues, no pasa nada. ¿En que no iba a solucionar o en colisión canaria que decía que en 15 días iba a solucionar todo el problema de los atascos de…? Yo tomé varios taxis y les pregunté a los taxistas y es absolutamente irreproducible lo que me dijeron. Es decir, que no se ha solucionado en 15 días. Sí lo podéis decir, pero bajen el volumen 10 segundos. No, 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 pongan el pito, el pitido ese durante un minuto y medio, porque todo lo que me dijeron… Pero eso al final, cuando llegan las campañas electorales, que siempre lo vemos, que empiezan a decir, solucionamos… ¿Te acuerdas lo de las antes? Tuvieron un año. Es decir, solucionamos que… y en Tenerife tienen un problemazo con el tráfico. Es decir, en 15 días era. No has oído hablar al cabildo actual, a Jacobo, la gente va a decir, ¿otrae Jacobo? Pues, ¿otrae Jacobo? Si es que además es el que se viene arriba. Decir lo del proyecto de los servideros, del socavón, ¿cuántas veces? Yo lo dejé medio hecho, pero me echaron, los que quedaron no hicieron nada, menos mal que he vuelto para arreglarlo. Hoy, hoy, un año y pico después de su toma de posesión, el cabildo, Paola, dice que ha encargado un anteproyecto. No, no lo tiene. Ya lo tiene. El anteproyecto, que viene antes el proyecto, como su propio nombre indica. Entonces no tenían nada. Y se sacará a concurso la obra si no hay cosa mala antes del final de año. Igual en el 26 está terminada. No lo creemos, ¿no? Bueno, hombre, o sea, es que yo los Reyes Magos todavía creo en ellos. Y como consecuencia me quedo en primera con Las Palmas, gano la Champions con el Madrid, gano la Copa con España, porque creo en los Reyes Magos. Voy a empezar, porque es muy pesimista. Oye, por cierto, lo de Saúl Coco, no sé yo si algún jugador de Lanzarote ha jugado en la Liga Italiana. Ni ha valido siete millones y medio de euros. Igual vale más. Quiero decir, ni han pagado por él siete millones y medio. No, pero digo que jugar en la Liga Italiana, porque, bueno, a ver... Yo no tengo constancia de que haya jugadores nacidos en Lanzarote que hayan estado fuera de la Liga Española. Pero tenía que mirar, en el caso particular de Valcarce, que fue un lateral que jugó en el Málaga, nacido en Arrecife... ¿Y el portero aquel de Aría? Y Betancor, que jugó en el Madrid, allá cuando, en la época de Yeye y en los años 60. Pero creo que tampoco yo iba a salir fuera del Madrid y en esas fuera de España. O sea, que en principio, no. O sea, que sería el primero. El primero que jugó en el Torino, además. Bueno, el Torino viene a ser un Sevilla o un Betis en España, ¿no? A ver, si conoces Italia, el Torino es casi más el equipo emblemático que el que más sigue la gente de Turín. Y la Juve, pues sí, también tiene a fines en la ciudad, pero es casi más del resto de la región y del resto de Italia. Bueno. ¿Y qué tal es la gente de allí, del Torino? ¿Tranquilitos o como el resto? No, soy calentito, ¿eh? No, claro, si es que en Italia no creo. Pero la camiseta es preciosa. El color vino, el color burdeo. Sí, sí, yo, mira, en Italia las camisetas del Torino, la Fiore y el Venecia... ¿La Roma es igual que el Torino? Sí, pero no, pero es más apagado. Bueno. Ese vio la de la de Argentina. Yo es que veo los colores básicos. Y la camiseta del Venecia, que buscan la porque es muy bonita, el negro es muy parecido. Esa es la de Chénoa. Se parece más al... Sí, también puede estar en la Torinoa. La Murana. No, esa es la Sampdoria. Bueno, porque está aburriendo Paola aquí. No, pero esto no es una... Yo creo que ya es una cuestión que traspasa también del fútbol, ¿no? Sí, no, claro. Estamos hablando del deporte, de un chico que empezó en el Marítima, ¿no? Y al final, pues mira... Yo la ciudad de Legado, no te digo más. Y la ciudad de Legado al Marítima. Al Marítima... Oye, cuéntame, la verdad que no me he preocupado porque mi relación con su padre, que es excepcional, nos conocemos hace muchos años, pero no empezó precisamente en un campo de fútbol, ¿no? No, más bien en... Ni en una biblioteca, ni en un museo. Me pasó lo mismo. No voy a decir dónde. Pero a lo que voy es, ¿qué fue primero? Es decir, el Basilio, su vinculación con el mundo del fútbol es antes y por eso Saúl salió futbolista o porque Saúl estaba basilio. Sí, yo ya estaba muy implicado en el Marítima. De hecho, es entrenador del Marítima. A ver, sí, pero no sé si eres entrenador a raíz de tener un niño que quería jugar o no. Tengo la suerte de que mi hijo y Saúl son la misma quinta, ya que van a coincidir en el Marítima, en esas fueron, mi hijo se quedó como se quedó y Saúl siguió como se quedó. ¿Estás vinculado también al fútbol, puede ser? Sí, hombre, es fisio que me gusta y es... No, quiero decir que no, que no llega, que no... Es que ya se le veía que él iba a ser profesional de fútbol desde niño. Eso se ve, eso se ve. Se veía, vamos, que no. Se le encantaba el fútbol al chiquillo jugar, pero no daba para más, ¿no? Y ya lo que decía. Y ya en aquellos días, Basilio estaba muy metido en el Marítima. De hecho, casi me convenció para ser delegado de los Benjamines durante un par de campañas, en el campito pequeñito de Marítima al lado del Cerolo. Y siempre tuvo la virtud, tanto Basilio como la madre de Saúl, de que los estudios eran siempre, 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 siempre lo primero. Y yo tuve la suerte, además, en un concurso de redacción, pues tenía los chiquillos, nueve, diez años, a lo sumo, yo fui jurado de un concurso de escolar. Y además, tú leías los textos y eran anónimos. Ganó Saúl, porque yo lo decidí como un empate, sin yo saber que era de Saúl. ¿Tampoco sabías que otros había, tu hijo, una redacción de...? Mi hijo no lo presentó porque yo le dije que, claro, yo iba a saber que era su hijo, entonces no podía. En lugar de renunciar, ¿te vas a ser jurado o le dijiste a Pablo? Tú no hagas la redacción. En tiempos de hace en Toledo como concejal en Aracifes, tu opinas que se ha llovido, y me convenció, y no supe decirle que no. Qué bueno. Y la verdad es que fue una cosa muy bonita. Y te digo, en esos días ya, ante todo, primero, los estudios. Lo digo para quien nos vea que se puede llegar a ser profesional del fútbol, y oye, bien, porque antes tienes una base, aparte del deporte, formativa, crucial y fundamental. Si no, es muy complicado llegar. Y, por supuesto, el segundo, bueno, quitando también a este chico de gimnasta, que es de élite, bueno, también está Ambros, también está David de la Hoz, y Alejandro Hernández, que es lo que querías decir. En el caso de Ambros, no, de Ambros, nos llevamos un mes de vida, y también estudié con él, compartimos actividades deportivas. Y fue a la Eurocopa también. Vamos, lo de Ambrosio Martín, es que ya se le veía que iba a despuntar donde quisiera. Y ahora, digamos, el mejor deportista lanzaroteño de todos los tiempos. Agueda. Por encima de Alejandro Hernández, por ejemplo, ha llegado mucho más lejos. Agueda fue internacional con la selección absoluta española de los manos. Si no 40 veces, poco le faltaría. Solo con eso... Ambros también. Ambros no fue internacional absoluto. O sea, David, David, sí. David tampoco, absoluto no. Absoluto no. No, ve, seguro, David de la Hoz fue internacional. Y Ambros tampoco. Ambros tampoco. Sí fue campeón de Europa con el San Antonio en el año 2000. Es una enciclopedia a este hombre. Total. Sí, sí. Hombre, Saúl podría empezar a disputarle eso, porque juega en la selección de Guinea. Ya ha jugado en la Liga en Primera División. ¿Puede ganar Europa Liga o alguna cosa de estas, o no? Estoy no. No sé si la conferencia. Tenía que mirarlo. Porque entonces sí que ya estaría a nivel de Alejandro Hernández, que ha traspasado a la frontera de esos españoles. Alejandro, que es otra versión, además, Alejandro también lo conozco desde que es un chiquillo, pero un crío crío, a través de Gerardo, que tenemos aquí, compartimos tú y yo con Gerardo. Pero Gerardo ya también es internacional, también. Y Gerardo, además, el chiquillo, empezó a arbitrar en categorías de Benjamines, compartiendo además casi juegos, porque era jugar. Es decir, que podías haber sido tú, perfectamente. No, no. Yo fui a abierto de baloncesto y no se me daba mal, pero eso es diferente. Además, con Miguelo, que fue también… Bueno, definitiva, que nos alegramos muchísimo y que es romper un hito, ¿no? Traspasar las fronteras y marcar un camino que ojalá luego siga muchos deportistas, porque eso también es… eso es ser influencer. Eso sí que es ser influencer sin querer ser. Alejandro, que eres el protagonista del pregón de la resistencia. Es que por ahí viene una cosa. Porque cuando has dicho yo no sé decir que no, pero un día que dijiste que sí, después tuviste que decir que no. Pero bueno, fueron circunstancias y además explicaba perfectamente. Y en el caso de Alejandro… Por ahí me viene a mí lo de Alejandro. Entiendo que va a ser un espectáculo singular y nunca he visto en Lanzarote, porque va a ser un encuentro de veteranos de Canarias contra veteranos de España. Además, lo conté en Canarias. ¿El partido de fútbol va a ser un partido de fútbol? Un partido de fútbol, arbitrado por Alejandro, con árbitros de la quinta de Alejandro como auxiliares y como cuarto árbitro. Va a haber también un discurso. El de Rosana del año pasado también fue singular, porque fíjate que fue un concierto en el carro de Alta Vista al principio. Cada vez lo complicamos más, lo de los pregones. Es diferente. Hay que ir al campo de fútbol a escuchar el pregón. A ver, un pregón en un ayuntamiento, para que uno llegue a suerte una turra, hace falta algo diferente, original, divertido. A mí me parece bien que se le caracterice la persona, en este caso, que acompañe un poco la personalidad, o en este caso la profesión, o de la persona. Yo que he vivido pregones de San Ginés y de Carnavales, tengo uno en particular, en 2010. Si me dijeran a mí que no va a suceder, punto número uno, porque ya no tengo ninguna vinculación en Arrecife, lo podría dar por la tele. Por ejemplo. No tendrían que moverse. Yo no digo nada y lo digo todo. Algún año se puede dedicar los carnavales de Arrecife, en particular, a la televisión y a la radio. Y creo que hay nombres propios muy concretos. Francisco José es uno de ellos, evidentemente, y otro dos, M. Butch. Si lo hemos tenido durante 25 años. Y la mamá de Alejandría, que hablábamos de él, y que ha trabajado muchos años, ha sido mi compañera profesional muchos años, pues también, oye, pues eso de hacer el payaso siempre me ha gustado a mí. El mundo del circo, el mundo de la tele, en el carnaval, ¿no? Te busco, te busco, vestido de payaso tienes, ¿eh? Sí o qué, sí. No, de Harpo, Harpo Mars, ¿no? No lo sé, te lo digo porque lo buscamos en Historia de la... En Historia de la Tele te busco, que te tengo de todo tipo. De vez en cuando también conviene a la audiencia de nosotros hacer programas de este estilo, y no estar siempre con las poleas políticas, que estamos en verano y toca un poco también de relaj, ¿no? Exactamente, venga, vamos a dejarlo serio. O sea, que dejamos vos hambre, ¿no? Vamos a dejarlo serio y vamos a hablar de tal orden de Vox. ¿Alguna novedad ya la que quedaba por pronunciarse para bendecir la permanencia de Ginés González en el grupo de gobierno? Era la cabeza, por lo cual ya está, ¿no? Sí, mucho tendría que cambiar el tema o algo muy gordo tendría que darse para que la situación no fuese que Ginés González continuara en el grupo de gobierno, que yo creo que por otra parte no sorprende absolutamente a nadie. Ahora ya empezará el debate de que si transfuga, no transfuga, que si sigue en el grupo no adscrito, que si luego va a coger algún partido, que si... En fin, en todo este debate es otro, pero el caso es que no cambian las cosas, básicamente. Se quita la etiqueta de Vox, pero continúa en el grupo de... Yo digo, vamos a ver, lo de transfuga, no transfuga. Ahora mismo este chico Ginés para el PSOE de Teguise y el canal de Teguise es muy transfuga, mucho. Si para Coalición Canaria y el Partido Popular no lo es, es coherente porque ha interpuesto los intereses del municipio frente a las imposiciones de la ultraderecha. Perfecto. Si los avatares de la política, un día de estos sucede que el Partido Socialista hay unos cambios en el pacto, digamos, y tienen que apoyarse en Ginés para hacer alcalde a Marcos Vergaz, para el Partido Socialista dejaría de ser transfuga y sería un chico coherente con su municipio y para Coalición Canaria y el PP sería uno de los mayores transfugas de la historia de Teguise. No puede firmar la posibilidad de censura si es declarado transfuga. Si es declarado transfuga, no. Y, hombre, yo entiendo que Vox, si no le ha pidido el acta, lo va a hacer, porque me consta que lo haga, que no tiene intención de plantearlo, y una vez que eso se se dé, será cosa de un mes, mes y medio, lo será. Claro, te digo una cosa. O sea, Vox, por ejemplo, están arremetiendo todos contra Vox, con toda la razón del mundo, por el tema de la redistribución de los menores migrantes no acompañados, que si los quieren canar y no sé qué. Luego está la redistribución insular, Teguise sigue diciendo que no. Sí, sí. Que no tiene espacio. ¿Qué diferencia hay a que Vox diga no queremos menos migrantes en todas las comunidades españolas? Pero que Teguise diga no queremos menos migrantes aquí. Teguise no es municipio exclusivo, en ese plan, al parecer. Haría y... Por eso. Haría y Teguise. Y Vox en Haría poco tiene, ¿no? No, pero... Y me extraña, porque ahí gobierna Alfredo Villalba, que es un campeón de la solidaridad, como corresponde al Partido Socialista. De todas formas, ahí el Partido Socialista sí tendría que tirarle de las orejas, como se suele decir la expresión, para que en su municipio, porque tampoco vale que tú vayas criticando, a todo el mundo, ¿no? A todos los partidos, a Vox, al PP... Bueno, Canaria ha puesto a parir a Vox en España, por no permitir que en las comunidades... Ha dicho lo más grande. Hoy mismo, Cristina Valido ha dicho, ha pegado una bronca en el Congreso a todos, recordando que son niños, que ha muerto ahora un niño y una niña de dos años, me parece, en las últimas horas. Sí, una niña. He dicho, déjense de chorradas. Es una emergencia humanitaria. Pues que se lo expliquen también en Teguise. El pasado fin de semana estuve en Gran Canaria, porque en Terror han abierto también un centro de menores, y justo pasaba para ir a mi casa, y a un parque infantil, había unos 10 o 12 niños jugando en el parque infantil, eran todos los menores, que no eran adolescentes, eran niños jugando en un parque infantil. Es decir, que no podemos hablar, cuando hablamos de todas estas locuras que suelta Vox y mucha gente de todo lo que hacen, eran niños jugando en un parque. ¿Cómo le vas tú a un niño que está jugando en un parque? ¿Cómo puedes decir esas bestialidades? Y ahí en el pueblo está la gente sin ningún tipo de problema. Tienen unos niños, ya prácticamente se están integrando con otros niños jugando en un parque. Claro, es un centro pequeño, que es lo ideal. Eso es la mayoría de los casos, quiero decir, porque hoy he hablado con San Bartolomé, también hablé el otro día con Yaisa, también, y claro, es la mayoría de los casos. El problema es que ese mensaje que tú estás trasladando, amigo, que es el que se debe trasladar con más fuerza, no cala tanto como el otro, por responsabilidad, evidentemente, de todos nosotros, y principalmente de los políticos también, que de lo que más se habla, y lo que más ruido se hace, es de la otra parte, de que si los conflictivos, de que si todo este tipo de cosas. Entonces, claro, yo que vivo en el norte, hablando del tema de Aría, que tampoco ha puesto a disposición ningún espacio, yo que vivo en el norte, efectivamente, sí que ha calado y cala ese mensaje, desgraciadamente, y eso que no hay centro, de los conflictivos, va a haber problemas si los ponen aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos que gobiernan, en este caso, en el norte, es no ser cobarde, ser valientes, y decir, oye, mira, lo digo lo de que el mensaje ha calado, porque muchas veces ocurre que no se toman decisiones, por no perder un puñado de votos, o por no ganarte otro tanto, entonces dice, lo que tienes que hacer es, no ser cobarde, ser valiente, y decir, oye, mira, si los vecinos, me van a criticar, o me van a decir lo que sea, como sucedió en su momento, con el aula de la naturaleza, recordamos, vale, que finalmente no resultó ser nada de lo que pintaban, lo que tienes que hacer es imponer, y decir, oye, pues si pierdo votos, pierdo votos, que no lo vas a perder, pero bueno, Es lo que Coalición Canaria le está exigiendo a Pedro Sánchez, si no hay acuerdo en la extranjería, decreto, imponte, le está exigiendo Coalición Canaria a Pedro Sánchez, eso, luego tiene aquí, a una alcaldesa de Coalición Canaria, y que Marci, insisto, ha dicho desde el minuto cero, en lo que yo, en entrevista tras entrevista, le pregunto lo mismo, le digo, siguen sin poner a disposición centros, ¿qué pasa? Es que lo voy a tener que terminar por imponer, es que lo terminaré imponiendo, lo terminarás imponiendo, llevas imponiendo en un año, entonces, claro, pues efectivamente, pues hazlo, Claro, y hablamos, además de que no podemos decir, no, es que es un municipio pequeño, es el segundo municipio en población de Lanzarote, y en extensión, y en extensión, y con tías estar ahí, pero me refiero, que encima no es que estamos hablando de un pueblito de 300 habitantes, así que, por cierto, que tiene la capacidad suficiente, de tener un centro, y hablaba de lo del centro de emigrantes de terror, que precisamente después hubo una verbena, porque me lo contaron mis hermanas, y dice que a una hora determinada, dice que estaban los niños como una fila del colegio, que fueron también a la fiesta y tal, todos puestos en fila, ellos mismos se pusieron en filita, y se fueron todos al centro de menores, es decir, que hablamos como los niños que nosotros tenemos, que van a un campamento y dicen, niños jugando en un parque, y después ellos en la filita, como cuando vemos en las excursiones, que las vemos por la playa del Reducto ahora, que veremos muchos campamentos, que vemos el grupito de niños, todos en filita, con la mano, pues era igual, es decir, a esos son a los que les estamos llamando de todo, y a los que no queremos que estén en nuestras islas. Y luego también es verdad, porque no hay que ocultarlo, tampoco, pero que son casos absolutamente minoritarios, si no, estaría pasando todo, como es lógico, y son temas puntuales, es verdad que hay más mayores, de 16, 17, años, 15, que, bueno, pues como los adolescentes nuestros, tienen su propio carácter, ellos tienen su propio carácter, vienen de otra cultura absolutamente distinta, con otro planteamiento, sin ganas probablemente de integrarse, y demás, pero no se pueden meter a todos en el mismo saco, eso es así, que hay que trabajar también en este otro sector, intentando de alguna manera, pues integrarlos, que comprendan que aquí, si se les quiere, se les quiere para que se hagan hombres o mujeres de bien, de paz, etcétera, etcétera, porque es un lugar de paz, no es un lugar de conflicto, pero es complicado, ya esas edades, es muy bastante complicado. Por eso hemos dicho también lo de asegurarnos, no es poner a disposición lugares, y encargárselos a una asociación, o a una fundación, y ya, y se acabó, no es para guardarlos, efectivamente, es para fiscalizar, para asegurarnos, de que efectivamente se están llevando a cabo, políticas de integración, que se están haciendo los trabajos, que se deben hacer, para tratar, porque por ejemplo, con estas edades, como dicen, pequeños grupos, en la Santa, es que fue modélico, en la Santa, la cancha de Mancha Blanca, todos lo recordaremos, que está pintada y tal, con un proyecto con adolescentes. Exactamente, y aparte de lo que decías de las edades, es verdad que son edades esas más complicadas, evidentemente, porque ya lleva una trayectoria, viene una cultura determinada, pero bueno, ahí está el trabajo, efectivamente, como bien dices, y el hecho de poner a profesionales, al frente de eso, porque yo insisto, es que, es así, o sea, tú no puedes meter a trabajar a una persona racista, con menores inmigrantes en un centro, quiero decir, y se dan los casos, entonces, tú no puedes taparte, virar la cara, y virar la espalda, una vez que ya entregas ese centro, a una determinada entidad, pero si tienes que hacer, un trabajo, después de eso también, y luego, por otro lado, iba a mencionar, que ayer tenía entrevista, con el alcalde de, el alcalde de Yaisa, con Oscar Noda, que he dicho, por otro lado, y le di la vuelta al folio, así y tal, que iba a decir, que tenía entrevista, al hilo de este asunto, con el alcalde de Yaisa, en la jornada de ayer, y nos comentaba, me comentaba, para mi sorpresa, porque sabemos que Yaisa ya cuenta, con algunas casas, que en su momento, se reformaron, precisamente, llevan mucho tiempo, y además, el alcalde me dice, que no han tenido problemas, y que todo lo contrario, que se hacen políticas de integración, y demás, me dice, que él ha puesto a disposición, y o sea, ha hablado, con el propio Cabildo, y demás, para poner a disposición, suelo, para hacer un centro, en condiciones, eso me lo ha dicho, el alcalde, en la entrevista, no solo, en el caso, de las personas migrantes, que estamos hablando, que se necesitan, infraestructuras, y demás, sino que también lo ha dicho, por ejemplo, sabemos que en la pandemia, quedó al descubierto, otro de los problemas, que es que mucha gente, de la isla, que incluso no tiene un hogar, donde quedarse, fíjate que tuvimos que habilitar, habilitar, la ciudad deportiva, bueno, pues el alcalde ha dicho, que ha dicho, en varias ocasiones, ha trasladado, al Cabildo, incluso al gobierno de Canarias, que tienen suelo, que están, que están, a favor, y con predisposición, de crear este tipo, de instalaciones, de edificios, de infraestructura, y que dice que, oye, que no le contesta, que no le dicen nada, entonces, claro, yo me sorprende, porque es un poco ese doble discurso, bajo mi punto de vista, de, no tenemos nada, no tenemos a disposición, una emergencia social, poniendo carpas, etcétera, 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 cuando por otro lado, según ha dicho el alcalde de Yaisa, por ejemplo, yo no sé el resto del municipio, te están poniendo, sobre la mesa opciones, para crear unas instalaciones, dignas en condiciones, en suelo, que hay en otro lugar, entonces, yo no lo comprendo. De todas formas, veremos ahora al Partido Popular, cuando se lleve ahora la reforma de la ley de extranjería, a ver qué excusa, porque al final siempre se van buscando... Ya la tienen. Para decir... Ya la han dicho. Pues son excusas. Que hay que establecerlo por decreto ley, para agilizar el... Muy bien, si el cabildo hace por decreto, el centro de Teguise, ¿qué diría el Partido Popular? Es que cuando coalición está exigiendo también eso, es que es todo un fin. Por eso que ahora veremos, a ver la respuesta cuando... Después dicen que por qué hay desapego con la política, por qué la gente vota poco, por qué nos acercan, pues por qué está todo lleno de intereses, contradicciones, demagogias, falsedades, hipocresías, y de todo. ¿En qué no estás de acuerdo? No, no, en todo, por eso es que ya, si no vamos a decir sentido en nada... No, no, si no, vamos a decir... Me tienes que informar de una cosa, es que yo no sé si lo he olvidado en que era el área 7, porque tú a estas alturas ya habías desvelado todo el cartel de Sán Ginés. ¿Qué pasa este año? ¿Lo he leído en Canarias 7 que viene Camela? ¿O dónde? No, lo he leído en la voz de Lanzarote, que es una opción, pero yo he estado mirando todavía. Pero es que hay tantas opciones, también estaba en... Desde luego para ver... No, no, tantas opciones no hay, que ya hemos ido quitando montones que han venido, ¿eh? O sea, muchas novedades. Me explico, me explico. Y es cierto, a estas alturas del año normalmente, ya siempre, si no es confirmación oficial, si al menos está guardada la partida y está en fase de licitación o de búsqueda... Este año no hace falta guardar nada, porque hay aparullo, hay dinero. pero ojo, hasta el día 2 de agosto, como poco, no se autoriza ya lo que es el uso del dinero que se aprobó en el pleno del pasado mes de junio. Y creo que fue el 12 o el... Sí, el 12 de junio por ahí, no recuerdo. O el 14, vamos, a mil horas. Ya estará el día y la hora. Bueno, pero... Pero él se lo sabe todo y cuando no le... Me gusta contar las cosas, si puedo, con los datos que conozco. Entonces, como no están todavía esas partidas habilitadas y de ese dinero, que eran casi 4 millones de euros, unos 3 millones o poco faltaba, era para actividades culturales, deportivas, de festejos y demás, cosas y enés como punto principal, claro, no pueden hacer todo este proceso y pueden tener negociadas las productoras que van a vender a Recife. ¿No les fían o qué? Pues no. El bueno Eduardo Ferrer que les fía. Esa es la buena. Las productoras están reservando las fechas, pero tienen que anticipar un dinero. Ah, para eso digo si no les fían. Y claro, ojo, porque, vale, está Sebastián Yastra, que además ha descendido que es el nombre principal para el día 25. Que vale, parece ser que esta es la fecha reservada porque el 24 de más actúa en Marbella o el día desde Málaga se va a lanzar otra y ya está. Pero claro, hay que pagar. Una reserva, pues como poco. A ver qué reserva, vamos a ver. Para el festival de rock y de rap, a dividir, hay 12.000 euros. Mira, solo el arreciso de San Martín el pasado fin de semana para ver, para tres artistas, o tres grupos, o tres actuaciones en particular, la partida finalista de casi 200.000 euros se vino a publicar el pasado lunes ya con el festival celebrado. Pero, 200.000 euros para pagar los diferentes cachés. Para el festival de rap, rap o rap rock, 12.000 a repartir. No, pues poco me parece. Es que vamos, ni a los grupos locales casi les compensa. Les va más el reggaetón a esta gente, ¿no? No, lo que pasa es que también abusan en el buen sentido. Como saben que la matos son el arreciso en vivo de finales de septiembre y principios de octubre. Ahí ya viene rock, ¿no? Entonces, ahí hay rock a base de bien con cuatro días de actividad gratuita y dos días más de pago. A mí me parece muy bien y hablando en serio, el arreciso en vivo es espectacular, tiene muchos galardones, etcétera, etcétera, y tal. Pero aquí las cosas, ¿las queremos o no las queremos? El festival de rock de San Ginés es probablemente uno de los más antiguos que pueda haber en Canarias. Tiene el siglo pasado. En Canarias. Tradición. Una vez con grupos mejores, otra vez con grupos menos afortunados. fue el episodio de los ilegales que estaba acordado que si bien no venían y al final se podrían ver. son así. Pero lo que no puedes hacer es despreciar la historia. ¿Arrecife en vivo? Sí, por supuesto que sí, faltaría más. Pero chacho, tenemos ahí una cosa consolera, que se le ocurran las asociaciones. Hay mucho además, pero la cuestión es que lo va a haber casi el día antes de empezar la fiesta. Aquí tenemos es hijo de Arrecife, hijo de familia ilustre de Arrecife, histórica de Arrecife, uno de los mayores conocedores, expertos de rock de Canarias, que es Jonás. O sea, y, no digo yo ahora, o sea, tenemos que cuidar un poquito. Estamos hablando de 200.000 euros, de 4 millones para, claro, cuando después oímos a determinados políticos hablar de que si la economía, que si España no va bien, que si la economía, que si, pues está claro que no podemos hablar de economía porque con todo esto nadie puede discutir ningún partido político, ni el PP porque gobierna en Arrecife, ni Coalición porque gobierna en el Cabildo, ni el PSOE porque gobierna en España. No podemos hablar de que falta dinero para determinados servicios. Es imposible porque es que estamos buscando, a ver, ¿a quién podemos traer que gastamos más? ¿A qué cantante de España tiene ahora mismo el caché más elevado? ¿A cuánto asciende? Con cierto... Es que ha habido también algo parecido. No, me refiero con todos los partidos, con el PSOE, con el PSOE. Y después presentamos mociones que si tenemos este servicio que funciona mal, que si no tenemos dinero para acoger a los migrantes, que si nada más que podemos poner una carpa, que si el servicio de radiología es que nos faltan. Es decir, tenemos que parar, es decir, no podemos creernos a ningún político cuando habla de que necesitamos servicios, cuando para una fiesta así muy bonita, la fiesta de la capital, pero claro, o las navidades, pero yo creo que tenemos que... O lanzamos un mensaje de que todo está bien y que no necesitamos absolutamente nada, o no podemos decir que tenemos necesidades y después celebrar las mejores fiestas de España. Así que ahí tenemos que tener un mensaje. Pasa con todos. Digo de todos los partidos políticos. Patrocina las fiestas insulares de Dolores. Quedan dos meses para las fiestas, todavía tampoco tenemos nada cerrado. El día 26 te dice para acoger la noche blanca, o sea, y para el día 26 quedan, pues mira, échale cuenta que estamos al 17, o sea, es el vio de la próxima semana. ¿Tú sabes algo del problema? No. Y supuestamente es un evento que pretenden aglutinar y se dará seguramente la circunstancia a unas 20.000 personas si no más. Así nos va, es que también va siempre que va improvisando. Yo creo que hemos cogido como una carrera ya que yo creo que está perjudicando en el sentido de, vale, muy bien, Arrecife, la capital de la isla. Yo estoy totalmente de acuerdo con que no tengo por qué largarme fuera, yo ese discurso sí lo comparto, es así, lo digo, y yo estoy de acuerdo que no tengo por qué largarme fuera para escuchar a un gran cantante y me parece bien que traigan ahora. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Quiero decir, traer a un cantante, vale, top, de la lista top a nivel letal para traerlo a la capital de Canarias, porque sí, porque se lo merece, me parece genial. Que los dolores, por ejemplo, se haga como se ha hecho, pero es que ahora ya es en cualquier mínima fiesta, en cualquier fin de semana, en cualquiera de los municipios, en cualquier, quiero decir, hemos ido como sumando y he hecho una carrera por ver quién trae más artistas, quién gasta más dinero, quién, en fin, que creo que ya no se justifica y ya no se mantiene de ninguna de las maneras. Esa frase que te pronuncia, no sé si es el Imerino, que dice, no, no, seguiremos invirtiendo en la ciudadanía. Venga, señora, invertir en la ciudadanía no es organizarnos fiestas para que vayamos al Reducto a beber cerveza y a escuchar a un cantante Puerto Rico, que también, pero en una mínima parte, invertir en la ciudadanía son otras muchas cosas que se me ocurren para mejorar nuestra calidad de vida de los ciudadanos o de los vecinos de Arrecife, que yo no lo soy. Es otro concepto, lo de invertir en la ciudadanía, no exactamente en que pueda ir a beber cerveza y a escuchar reggaeton. También, pero en una mínima parte, ¿no? Venga, tenemos que ir recogiendo ya, ¿no? Entonces ya, no vienes sino hasta septiembre. Si me dejan, ¿Anda hay que apuntarse para estas vacaciones? El día 2 de septiembre es lunes. yo si quieres te, ojo, que yo si te quieres te vendría el 7 de agosto perfectamente, pero el que no vas a estar va a ser tú. Exactamente, el 7 no, porque es domingo. Bueno, el 7 no es domingo, que es que el miércoles... Bueno, bueno, que tío, es que no se le pillan nada a ningún dato de esto. Vale, que si quieres, ese día te vengo. Si tú no vienes, ¿qué hacemos? Exacto, tú solo ya, si llevas varios años ya, podrías hacerlo tú solo, ¿no? No, si llevo varios años, En agosto, ¿no? Esa es la que no viene. Y con la de aquí, doña Paola, hemos escapado más de un veano y más de dos. Pues la doña no viene este año, para que tú veas cómo son las cosas. Este año, este año, porque tenemos más cosas y bueno, hay que descansar para luego empezar en septiembre a tope. Porque las vacaciones, no sé si son merecidas o no son merecidas, pero son necesarias, eso está muy claro. Desconecta mucho, pásalo súper bien. Y cuando estén con ustedes, ya lo que sea, también pues lo mismo les digo. Y nada, pues hasta septiembre, entonces, nueva temporada, ya no sé los horarios. Y descansa la mente de tantos datos. Y la vacación está recogida en el Estatuto de los Trabajadores y además, obligación de estar pagada. Es decir, que para que lo sepamos. Para que todos lo sepan. Nada más. Todo saludo bien. Talgo domingo, talgo paola. Mañana volvemos. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.